¡Márcale! ¡La Baililla! ¡Feliciano Hernández! ¡Y otro saludo! ¡Va a bailar, va a bailar! ¡Woo! ¡Juguma! ¡Junior Lolo Estadalos! ¡Wepa! ¡Y dice! ¡Gilabor! ¡Y otro saludo, compadre! ¡Wepa! ¡Wepa! ¡Y dice! ¡La Baililla, la Baililla, la Baililla! ¡Vaya por Papanta! ¡Cómo la baila! ¡Juguma! ¡Wepa! ¡Juguma! 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 ¡Y viene el sabor! ¡Lo que le usa Papanta! ¡Y dice! Y ahora, para que lo bailes, para que lo goces Con la música del Junior Y los quejados Rígase a los dos José Hernández Y yo te saludo Y a bailar, a bailar Ya he bailado, ya he bailado Y dice Lutero Hernández Gracias a tu música Ahora lo como yo Orgullosamente de Papandra Veracruz ¡Trafiato a los simpales! ¡Solo! 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 ¡Signatizador! 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 Dice ¡Lunor! 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 ¡Ya baila, ya baila! ¡Lunor! 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 ¡Lunora! ¡Por el grupo número 3! ¡A su семiana! ¡Allá para ahí Jimmy! ¡Ayuda compadre! ¿Qué dice? ¡La bailía, la bailía! ¡Jeje! ¡Canteste de breve! ¡Yo te salgo! ¡Mejor que vale! Por ahí quedó el tema de la vainilla, compadito. ¡Claro que sí!